Extracción por filtración 2 Otros métodos de extracción por filtración que también puedes utilizar en tu cafetería son los siguientes. Para elaborar café de manera tradicional utilizando una cafetera napolitana, llena el recipiente de agua a temperatura ambiente hasta la marca. Introduce el filtro. Agrega 10 gramos de café molido a un grado medio fino por cada 100 mililitros de agua y tápalo. Enrosca el contenedor sobre el filtro del café y por último coloca la tapa. Pon el recipiente en la estufa a fuego alto. Retíralo cuando comiences a ver los primeros signos de ebullición. Tomándolo por el mango con ayuda de un trapo o un guante de cocina. Voltea el recipiente de tal manera que la cámara de agua quede sobre el filtro de café. Tras unos minutos podrás comprobar que toda el agua se habrá filtrado. Para servir, retira la parte superior de la cafetera y coloca la tapa sobre la jarra. Utiliza el filtro vietnamita para elaborar el café tradicional del mismo nombre de la siguiente manera. Vierte en un vaso o taza de 30 a 45 mililitros de leche condensada. Después, coloca sobre la taza el filtro inferior y la taza de filtrado. Agrega 15 gramos de café con una molienda medio gruesa, preferentemente con un tostado oscuro. Atornilla la prensa dentro del recipiente hasta compactar el café. Evita apretar excesivamente. Realiza una preinfusión agregando un centímetro de agua a una temperatura de 90 a 96 grados Celsius. Espera 20 segundos hasta que el agua pase completamente por el filtro. Agrega más agua caliente, pero esta vez hasta cubrir la prensa. Tapa el filtro para evitar la pérdida de calor. Retira el filtro una vez que deje de escurrir. Puede servir el café caliente o mezclarlo con la leche condensada y servirlo en un vaso con hielo. El percolador es el método de extracción más utilizado para elaborar café americano en restaurantes y servicios de catering. Este cuenta con un tanque de agua fría, una canastilla que funciona como filtro y su tapa. Para realizar la extracción de café utilizando un percolador, verifica que el equipo está limpio y libre de residuos. Agrega agua a temperatura ambiente. Añade 56 gramos de café con una molienda extra gruesa por cada litro de agua que vayas a preparar. Tapa el percolador, conéctalo y enciéndelo. Déjalo funcionar el tiempo indicado por el fabricante. Cuando el café esté listo, desconecte el aparato para evitar una sobreextracción. Limpia esta cafetera siguiendo las recomendaciones del fabricante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!